Ok, buenas noches. Vamos comenzando. Estábamos viendo la base de Angular para que ya en las sucesivas demos estemos preparados a entender el código, ¿no? Porque ya no es para nosotros extraño el tener un proyecto Angular al frente, ¿no? Ya entendemos cómo funciona, cómo se comunican los componentes padres con los hijos. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo eso en la clase anterior y finalmente el componente padre se entera, los agrega y los elimina. Eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Déjenme un ratito ver nada más. Sí, ahí habíamos estado avanzando. Ya, entonces, vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver con, a ver, hasta aquí, manejar el edit, ya, el detail. Claro, event emiter. Y el count. Está perfecto. Claro, hasta ahí tenemos bien, hasta ahí estamos bien. Pero luego vienen ya los servicios, ¿ya? Entonces, ahí vamos a poner mucha atención porque vamos a crear nuestro primer servicio, ¿ya? O sea, aquí en la aplicación que estamos desarrollando, vamos a crear un nuevo folder, ¿ya? Así como tenemos passenger, dashboard, components, container, modelos. Vamos a tener otro que se llame servicios, ¿ya? Vamos a crear un nuevo folder y le vamos a poner services. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya, a ver, ahí llegaron un poquito más de compañeros. Voy a pasar a la lista, ¿ya? Buenas noches, buenas noches. A ver, vamos a ver, no se preocupen. Ahorita lo pasamos. A ver, tenemos a Juan González, ya está presente. Y tenemos a Roberto Castillo también, ¿ya? Roberto Castillo. Entonces, ya tenemos cuatro personas. Ya, seguro, eventualmente estarán llegando. Hoy día he visto el tráfico un poco intenso, ¿ah? Así que lo más probable es que están algunos llegando a su casa. Ya, entonces, servicios. Miren, atentos, el servicio. Le vamos a poner como nombre, passenger dashboard service, ¿ya? Nuevo archivo, passenger... Ay, caramba, no me deje escribir. Ya, passenger dashboard service está escrito. Ya. ¿No? Está escrito. Miren, ahí está. Ese es un servicio. ¿Ok? Va a ser nuestro servicio, perdón. Todavía no hemos creado nada, ¿no es cierto? Entonces, acordándonos del snipe de John Papa. ¿Se acuerdan? Service. Vamos a ponerle service. Ahí está. Y a esta clase le vamos a poner passenger dashboard service. Passenger dashboard service. ¿Ya? Entonces... Aquí, a esta clase para señalar vos service, le vamos a... Discúlpenme, voy a borrarlo, ¿ya? Porque hay una opción también service con HTTP client. Mejor esta. Porque ya me incluso, miren, me da la configuración para después poder llamar a servicios, ¿ya? Entonces, así como cuando programamos en capas, no hacemos todo en la capa controller, ¿no? A veces tenemos capa negocio, capa repositorio o DAO. Igualito, ¿no? Igualito, ¿no? El servicio, ¿no? El servicio va a llamar a los servicios, a los servicios res del backend. Y el componente llama al servicio más bien, o lo usa, ¿no? Entonces, aquí, miren, vamos a ponerle passenger dashboard service. Perfecto. Ese va a ser nuestro servicio. Y aquí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Primero, obviamente, si tú te trajeras la lógica, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo, imaginemos que todavía no conocemos el tema de HTTP client, ¿ya? O sea, vamos ahorita a sacrificar un poquito esto, ¿ya? Y más bien, nos traemos el, de acá creo que era del contenedor, ahí está. Todo este arreglo me lo voy a traer de aquí, ¿ya? Para que el servicio sea más bien el que me lo dé. Entonces, vamos a, aquí, a tener un método get passengers, ¿ya? En el service, que me devuelva la lista de servicios, ¿no? Obviamente tengo que importar, ya está. Con lo cual, nuestro, nuestro componente que antes lo tenía, que era el dashboard, ¿no? El, vamos al dashboard, al dashboard, este, ya, aquí, en el dashboard componente, antes teníamos esto, ¿ya? Ahora vamos a decir que ya no tenemos esto de acá, ¿no? O sea, esto ya no tenemos. ¿Ok? Pero, ¿qué hacemos? Quiero usar mi servicio, ¿no es cierto? Quiero usar mi servicio. Entonces, en el constructor le voy a decir que quiero inyectar mi servicio. ¿Se acuerdan que le dije que el constructor era más para inyecciones? Y le importo. Ahí está. Pasé en el dashboard service, que ahora me devuelve la data, en duro, así, un arreglo. Uy, creo que ahí falta algo, ¿no? A ver, llave. Falta la llave. Ya está. Y el dashboard componente, lo inyecta acá, porque ahora más bien le va a pedir que se lo dé en dónde. En el on init, le podemos decir, ¿no? En el on init le podemos decir, antes teníamos aquí, deep passengers. Ahí está. Claro. Y le decimos, oye, service, dámelo. Y entonces, ya, este, no usamos ese arreglo ahí directo en la vista, ¿no? Entonces, queda así. Queda así. Déjeme un ruido nada más. Acá en el componente, dashboard, ya. Le voy a decir que tengo un provider que es passenger dashboard service. Ya, le estoy diciendo que tengo un provider que es passenger dashboard service. Ya, lo declaro también ahí en el componente, dashboard, para que él pueda finalmente inyectarlo por acá. Ya, y él devolverme la lista acá. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta. A ver. Ok. Déjeme que voy a levantar el, el, ¿cómo se llama? El, el, el navegador. Y lo voy a mostrar acá. Levantó, miren. ¿No? Levantó. Entonces. Y sigue funcionando. Volvemos al code. Entonces. Ya estamos dando los pininos de nuestro primer. ¿No? De nuestro servicio que devuelve la lista de pasajeros. En, y la obtiene de un servicio. ¿No? Pero. Nosotros queremos. Algo más. Ya no queremos que la lista esté en duro. ¿Ya? Ya no queremos que esa lista esté en duro. Al menos hemos visto que lo ha podido inyectar y todo. ¿No? Pero. Vamos ahora. A. El tema del inyectable. O sea. Cuando ya usamos. Por ejemplo. HTTP. Por ahora. No elimino todavía el gate passengers. ¿Ya? Todavía no. Pero. Lo que va a pasar es que. Yo le voy a decir. Que ahora quiero usar. HTTP client. Y ese HTTP client. Es justamente. Para poder llamar a servicios REST. Así como está ahorita. Ya me está dando un error. ¿Eh? ¿Qué dice? Te faltó agregar el decorator inyectable. O sea. Aquí. Lo tengo que marcar. Con inyectable. ¿Qué más dice? Eh. A ver. Ok. Sí. Ya le puse un angular decorator. A ver. Vamos a ver. De nuevo. ¿Ya? Parece que no lo hubiera agarrado. Sí. No lo había agarrado. Entonces. Me voy al break. Y encuentro que hay error. ¿No? Miren. Sí. No provider. Para HTTP client. Ya. Entonces. Vamos a ver. Cómo lo solucionamos. En. 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 Dashboard component. Ya. Vamos a regresar. Al code. Cómo lo solucionamos. ok, entonces aquí en el dashboard company yo lo había puesto como que me lo provee el dashboard service ¿no? lo voy a quitar y lo voy a dejar como estaba ay caramba ya se borró el el apóstrofe ese en el que no quería que se borre ya, eso sí ya está y acá en mi service le voy a agregar ya le voy a agregar esto de aquí ok, vamos a ver todavía no encuentra el HTTP client no provider para HTTP client no provider para HTTP client un ratito aquí hay algo raro angular común HTTP lo estoy inyectando aquí pero sí, qué raro estoy inyectando acá un ratito un ratito sí, ya lo estamos inyectando acá sí, ¿por qué me dice que no? a ver de repente puede ser que no lo esté agarrando ¿ya? vamos a grabar todo a ver si también el visual el STOCODE tiene este temita porque ya lo estamos este inyectando acá y con el inyectable ya lo puedo usar en cualquier service pero eso es lo que estoy viendo que null inyector no provider para HTTP client me dice a ver y ese por error ¿por qué es? déjeme un ratito ah, ya en el dashboard como es un componente componentes stand alone me faltó importar el HTTP ya, ya, ya la vi me faltó importar el ¿dónde está service? me faltó importar el HTTP client module ah, pero no solamente me da esto a ver, a ver que raro ve ahora me está fallando esto cuando antes no me fallaba a ver ah, no pero igual tengo que ponerlo en providers ya ya entonces no es esto aquí coma providers no no, no, no es que está está mal no debería pedirme esto no debería pedirme esto a ver déjenme ver un ratito chicos un minutito para ver por qué no está jalando porque ya debería haber jalado a ver de todo momento voy a ponerle providers passenger dashboard service que fue el que le quité ya y no, pero sigue dándome error con el HTTP client service este este está está matándolo a ver y ahí recién cala ah, ya y ahí sí ahí sí cargó pero no me están dejando inyectar el el HTTP client que es justo el que quiero que que lo inyecte a ver vamos a ver qué pasa HTTP client ya está y a ver un ratito nada más para aclarar y el dashboard company está por acá no bueno bueno ya entonces esto ya no es necesario ¿por qué? porque no es necesario porque el componente está siendo disponible para toda la aplicación cuando pones así root pero aquí me dice que como que le falta este de acá pero es raro porque este de aquí ya está deprecado, pero igual voy a ponerlo ¿ya? quickfeast ya, ya, por ahora vamos a dejarlo así, después vamos a lo que quiero primero es que funcione y este ya pero sigue saliendo el error sigue saliendo el error y me parece raro porque eso ya está a ver sí, me parece rarísimo nosotros ya estamos usando esto ya para enseñar service a ver déjeme ver si en algún lado he inyectado el component o lo he hecho en el en el main component aquí pues tiene razón en el app config ya aquí estaba me falta poner este import y ahí sí ya carga ya no provide para HTTP client a ver un ratito déjeme ver ah ya, ya estamos cerca ya ahora sí ya está eso era ya chicos entonces miren ya ya podemos inyectar el HTTP client pero faltaba poner en la clase app config el provider HTTP client y aquí decirle oye vas a trabajar con el provider HTTP client de esa manera el servicio ya lo puedo inyectar en cualquier lado que yo quiera gracias a esto y ya puedo trabajar con el HTTP client para llamar a servicios res ya ahí un ratito nada más este déjeme 10 minutitos para atender un termita pero primero voy a llamar lista ya para que todos estén listos y mientras yo lo subo y lo prueban ya lo prueban con este cambio esperen un ratito nada más para que me dejen libre a ver y ese status ya tiene ya está listo ya para llamar a servicios res entonces ahí van a ver cómo le le hacemos ¿no? inyectando HTTP client ya ya saben que en el app config es la voz ¿no? en el app config es la voz ahora antes de irnos un ratito para que me den los 10 minutitos estamos con ya llegó Andrés ya llegó Melzi Andrés a ver ¿dónde está Andrés? aquí Andrés Melzi Casas 3, 4, 5, 6 me falta uno y Jorge Córdoba ya está Juan González Melzi Roberto Castillo también está Andrés Barrientos Javier Gomero ¿no? ya por favor 10 minutitos no más deme ahorita termino ya ya atiendo un temita y regreso ya voy a dejar de grabar para que no se grabe ese tipo muerto entonces me imagino que estuvieron probando ¿no? ahí está ¿no? y entonces ya la página ya carga ¿eh? pero ya está a punto de usar HTTP Client como ven ustedes aquí todavía el service no nos está dando ese servicio ¿no? entonces esa es la idea ahora pasarlo a servicios vamos a ¿pero qué es lo que pasa? a veces a veces el equipo de backend todavía no está listo ¿no? no está listo entonces tú dices caramba necesitamos de alguna manera poder probar entonces por suerte tenemos los archivos este JSON ¿no? y ahí por ejemplo podemos poner nuestra data para trabajar ¿no? pero necesitamos que alguien exponga estos servicios ¿no? que alguien los exponga entonces en el aquí vamos a a ver cómo le agregamos lo que llamamos el a ver primero ya esto fue el paso y ahora viene ya el paso de de usar este dbjson ¿no? a ver dejemos un ratito nada más claro entonces en la terminal vamos a limpiar esto ah ya justo lo que quiero es exponer es poner el dbjson como data ¿ya? entonces para suerte nuestra existe un json server obviamente que el json server lo tienes que instalar ¿ya? lo puedes instalar de forma global o local miren así si tú lo instalas así es global si lo instalas de forma local tendría que ser así o sea solamente para tu proyecto angular ¿ya? pero no tú lo quieres instalar global digamos ¿no? ya está instalado y una vez que ya está instalado viene y le dices oye yo quiero que me muestres esto mi archivo debe json ahí está vas a localhost 3000 y mira como te lo muestra ah voy a ir al al break que es nuestro navegador que estamos usando por ahora miren y ya te está mostrando la data ¿eh? entonces tú te puedes crear tu json y con json server lo vas exponiendo ¿no? para que te sirva como backend hasta que el equipo de backend ya esté listo ¿correcto? entonces de esa manera te ayuda bastante un ratito déjenme que lo veo veo que ahí ya ahora si llegó más gente ¿no? a ver Javier Gomero ya está Javier Rodríguez Javier Rodríguez no lo veo Javier Rodríguez pero Jorge Córdoba está Juan González también está ahí está René también está Tai Ramos también llegó ok Juan Carlos Tobar no está ok 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 entonces si dan cuenta esa es una forma excelente de poder aprovechar este recurso ¿no? tú en otra terminal vas trabajando normal mientras el backend va corriendo en la otra mira con tu JSON que está acá ojo que cuando tú manipules el JSON también se borra o se crean nuevos registros vamos a justo a cambiar el service porque el service está trabajando así ¿no? y tú lo que quieres es ya ¿sabes qué? ya quiero obtener los pasajeros utilizando el URI ¿no? o sea defines acá una constante por ahora le pones localhost 3000 tú estás programando recién quieres probar que que al llamar al API ¿no? así a passengers te huele el JSON aparte que te va a servir para no estar colocando el URL si no pones passenger API ahora sería bueno que también declares que tu header va a trabajar con content.i JSON ¿ya? eso también se tiene que importar por si acaso ya está ya lo importó ok ya lo importó ¿ya? y vienes aquí y dices no bueno ya ya no tengo esto ¿no? esto ya no ya no va a ser así todavía vamos a poner un instinto interrogación y y esto ya ya está en duro ya no lo voy a necesitar ¿no? y ahora ¿cómo hago? ¿no? bueno se está adelantando se está adelantando quiere mostrarnos algo que ahora más bien vamos a devolver un observable de passengers observable de passengers esto también es parte de rxjavascript ¿ven? ¿y qué voy a retornar? usando el htpclient que tienes inyectado ya le vas a decir devuélveme passengers al llamar al passenger API ¿eh? ya ¿ahora qué pasó? ¿qué nos dice aquí? debe retornar ¡ah! me faltó el popular return ya y este no existe ¡ah! porque se llama http bueno mejor le pongo el nombre httpclient ¿no? se ve mejor ahí está entonces si se dan cuenta ahora estamos usando vamos a levantarlo ya el API ¿no? uy ¿qué dice aquí? dashboard company ¿qué pasó? dashboard company this passenger ¡ah! ya es que ahora nosotros estamos devolviendo ¿no? un observable de passengers entonces ¿qué pasa con el cliente? el que el que lo usa ¿no? ya no es igual ¿no cierto? tiene que manejar también eso de manera reactiva entonces él tendría que decir yo ya me tengo que suscribir más bien a la data y recibir esa ese passenger cuando esté disponible entonces en vez de hacerlo así directamente le dice no yo más bien me tengo que suscribir a get passengers de servicio de passenger service me suscribo a lo que tú devuelves esa data obviamente es un arreglo pasajero que llegará en algún momento y por favor asignámelo a mi dispatcher que está aquí entonces grabando ¿bien? y ya el león entiende entonces ya es reactivo ¿bien? ya es reactivo él manda a obtener la data en algún momento la obtendrá por eso lo declara como observable el cliente se suscribe a ese método y cuando la data esté disponible en algún momento llegará ese array se lo asigna a dispatcher ¿ya? entonces cambia la forma de trabajo ¿eh? y vámonos a localhost 4200 y de esa forma sigue funcionando ¿ven? si editamos ojo si editamos por ejemplo también también se está guardando aquí no cambió ¿no? ah no es que no estamos este todavía con el editar grabar ¿no? todavía lo está haciendo en memoria ¿por qué? porque solamente tenemos el get nos falta otras las otras acciones ¿no? pero ha devuelto ¿no? José Díaz Tina Luis Todd creo que están ahí no esto no era vamos a ver aquí Rose Todd Luis Tina está bien ok entonces nos faltan los otros métodos para y después también ver en el dashboard component si se ven afectados el remover el editar porque ahorita están funcionando con la lista que se carga la primera vez ¿ya? pero ahora nosotros vamos a trabajar ya de manera reactiva ¿no? entonces vamos a hacer eso vamos a trabajar eso de ahí ya ese era el get ¿qué pasa si quiero trabajar el dado un ID entonces lo declaro así ¿no? esto que me va a devolver yo ya sé que es un passenger ¿no? ¿acá qué me dice? tipo observable no es asinable a tipo observable passenger observable ¿por qué? a ver es que está como observable ya así ya está entonces ya le estoy diciendo te estoy volviendo es que parece genéricos ¿no? ¿se acuerdan? genéricos parece y entonces ya tengo como devolver un ID ¿ya? ahora aquí en el dashboard component alguien alguno busca por ID vamos a ver tenemos el actday tenemos el mmm ah no no tenemos no usamos el ID realmente ¿no? todavía más usamos el remover y el editar ya entonces déjenme ver ah no sí en el detail ¿no? claro en el detail ah no pero es que en el detail viene ya el elemento ya claro sí sí no entonces vamos a tener que hacer el update y el remove para ver finalmente pero igual está bien que tengamos el ID de repente lo usa el editar y remover más bien ¿no? a ver vamos a ver a ver si yo quiero más bien actualizar o remover ya primero remover también tengo que avisar cuál es removido ¿no? así ya entonces él dice mira voy a borrar el pasajero para senior ID y te mando las opciones ¿no? ya entonces ahora sí creo ahora sí creo va a afectar al dashboard porque acá manejamos el remover y entonces este ahí tiene que cambiar efectivamente ya no podemos simplemente decirle remuévelo ¿no? así porque esto es sobre el arreglo ¿no? ya no debería ser así todo esto se va ya no puede ser así sé que viene un pasajero y miren tiene que ser más o menos así ¿no? o sea tengo que remover el pasajero el pasajero que ha llegado en el evento me suscribo tengo la data del pasajero le pido que lo elimine ¿ya? y ahí sí ya este elimina del passengers elimina ese ese de ahí vamos a ver cómo funciona ¿ya? vamos a vamos a grabar todo ¿ya? ya entonces vamos al navegador vamos a ver si hace lo que dice a ver ya ya lo borró ¿eh? miren ¿vieron? si afectó el JSON ¿ya? entonces ahora hacemos el update ¿ya? no hay problema yo tengo un backup del del dbjson para volverlo al original ahí está aquí ya ahí está otra vez José Díaz pero necesitamos el el update entonces en el service le decimos vamos a actualizar el update el put obviamente está genérico ¿no? por eso que mejor le decimos no tú vas a actualizar un passenger ¿ya? entonces el observable es de passenger dado el ID ¿no? vas a actualizar este passenger ¿ya? por eso tu dashboard tiene que cambiar el edit ya no puede ser así lo quitas y más bien tienes que actualizar el passenger te suscribes y cuando con la data modificada actualizas tu arreglo pero ya está actualizado en el JSON miren vámonos al aquí vamos a ponerle este inspector Gorton ya y vamos al dbjson inspector Gorton ya vamos a subir esa versión y tu equipo ya podría avanzar hasta que el backend le diga ya tengo las APIs listas ¿no? usando observables ahora si se han dado cuenta la programación reactiva parecía también en c-chart en java ¿no? es igual nos suscribimos nos suscribimos a lo que devuelve el API reactiva ¿no? por eso que funciona así ya con subscribe ya lo subí ¿ah? sí ya lo subí para que ustedes lo puedan probar también ¿ya? ya Javier ya llegó entonces vamos a marcar también ahí están todos presentes ¿ya? solamente falta Juan Carlos Tobar pero él es libre ya entonces ok entonces hemos visto que usamos observables ¿no? usamos observables entonces ya la demo quedó mucho mejor ¿no? este pero vamos a hacer un poquito vamos a manejar las rutas ¿ya? déjenme ver para que puedan manejar las rutas ya ok hasta ahora estábamos usando vamos a cerrar aquí todo estábamos usando el el app component para llamarlo directamente al al passenger data ¿ya? a partir de este momento en adelante vamos a hacer un cambio ¿ya? vamos a hacer un cambio porque queremos más bien manejar las rutas este archivo está no está siendo usado ¿pero qué pasa? angular es un SPA un single page application single page application entonces él maneja la navegación usando routing o rutas ¿ya? por eso que nosotros vamos a hacer uso ahorita de eso para que vean cómo funciona miren aquí no vamos a tener esto se va se va se va ¿ya? vamos a tener un archivo de estilos ¿ya? voy a renombrar esto porque voy a usar SS aquí le voy a poner el estilo para la navegación y aquí en el componente le vamos a quitar lo que dice este dclass app ah ya vamos a crear primero una navegación ¿ya? esto se va ok una navegación ya el archivo es SS perfecto y vamos a crear una interfase solo para esta parte que nos diga tengo un link tengo un nombre y un boolean acá entonces esto que nos sirvió para las primeras demos ya lo quito ya lo quito porque vamos a usar ahora vamos a crear un arreglo de navegación ¿ya? así un link para el home un link para los passengers otro link para página de error acá dentro de app justamente vamos a manejar eso le vamos a decir vas a iterar los links ya sabemos hacer eso ¿ya? vas a iterar los links y perdón ahí está claro el ng4 tiene que ser este importado o si no ya saben como modul para no tener que estar importando tantas cosas ¿no? él ya entiende que vas a usar un ng4 un ng4 de naps ¿ya? y entonces el truco es que usando router link le dices quiero que pongas aquí el router link que dice aquí no es una conocida propiedad de a ¿por qué? a ver left item en the naps router link router link router link está ah ya me falta importar router link ya ahora sí y router link active esto lo bajo mejor para que sea mejor todos son parte de router link active ya y router link active options que son que trabaja con el boolean pero ya me dio error porque no es una propiedad router link active option aquí también hay que agregarlo perdón pero ¿por qué falló? a ver para señalar por componen no cancela cancela está borrándolo a ver algo falló ahí no ya a ver que me falta router o le tengo como modul también tengo router link router link active porque no lo jala a ver ya pero no el router link active lo jalao pero ah no pues ya me di cuenta ya está y ahora sí esa navegación es para los links ah no pero ahí falta algo algo no se ha cerrado bien porque está mostrando otro color aquí que dice aquí elemento a a claro pues falta el nombre del 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 href sino que va a mostrar ya y y esto tiene que haber un lugar donde se va a mostrar la página cada vez que navegues en el router se va a mostrar la página que vas escogiendo ya tenemos el archivo de estilos ya ya a ver déjeme ver hay algo por ahí que no anda bien porque no está cerrando el color algo me lo hago por acá no lo está reconociendo a ver un ratito chicos para para revisar bien la interfaz ya está este cierra acá a ver que que me logré template aquí está ahora sí ahora sí ah miren con el espacio en blanco abajo me logró todo ya pero miren va a querer navegar no cuando vayan al slash se va al home cuando vaya a passengers va a passengers pero esto dónde está configurado no cómo sé que me tengo que ir a por ejemplo si yo doy click en este me voy a ir al home si doy click aquí me voy a ir a passengers cómo sé dónde está eso aquí nada más dice oye este es un link de navegación que está activo exacto el nombre y acá debe mostrar la página que va navegando pero dónde se configura las rutas es justo en este archivo rutas ahorita está como como un array vacío sí o no entonces aquí básicamente donde le dices si no me pones nada yo me voy a ir al home component ya al home component y si me pones este ups me voy a un no found entonces vamos a crear un con component está escrito y vamos a crear también un no found component está escrito ahí perdón me rechazó no found component está escrito entonces en el para hacerlo rápido en el home simplemente mostraremos esto y en el no found cuando alguien vaya a una página que no existe no encontramos vuelve al home ay caramba lo puse al revés aquí más bien va esto y en el home va solamente la aplicación pero vamos a las rutas aquí lo que tenemos que aprender es cómo configurarlo ya acá viene el tema no se distraigan porque en esta partecita es donde vemos cómo él resuelve lo de las rutas ya primero le dice si no me pones nada me voy a ir al home ya abres corchetes le das espacio y pones tu primera ruta el home component lo importas ya está ¿no? que es este de acá si no me pones nada me voy al home component ok si me pones pasajeros porque acuérdense que esto va de acuerdo a esta navegación si me pones pasajeros ah ya en las rutas le dices así si me pones pasajeros ¿ven? ya tienes un path ¿a dónde me voy a ir? ya me puedo ir realmente a pasajero dashboard ¿ya? si no me pones nada y si me mandas el pasajeros ID me voy al viewer a ver solo ese pasajero ¿ya? entonces son quiere decir que como que hay dos rutas debajo de pasajeros ¿no? entonces eso se maneja así con children miren si tú me dices que vas a ir a passenger slash nada más solito me voy acá ok pero si me dices passenger 1 me voy a passenger viewer ah que a propósito no lo tengo ya pero ya tengo la idea que si quiero ver el detalle de un pasajero me voy a esa vista y si no me no te pongo o sea pongo cualquier otra cosa le digo no te ha sido el no found component ¿no? y así maneja la navegación ¿se dan cuenta? si pongo slash me voy al home si me pongo slash passengers y nada más me voy a este y si pongo slash passengers en las 1 me voy al passenger viewer entonces me falta el passenger viewer que es para básicamente el vamos acá ponerle dentro del dashboard otro folder passenger viewer ¿ya? hay caramba creo que la malgré para que tengamos ya la navegación completita passenger viewer ahí vamos a tener nuestro componente passenger viewer component ¿ya? vamos a poner ahí nuevo archivo acá passenger viewer componente de script este de aquí le va a parecer conocido ¿ya? bueno realmente es ya lo ponemos porque básicamente lo que hace es importar el service espérense vamos a arreglar esto el dashboard service ¿dónde está? aquí el passenger ¿dónde está? en el model ok y está haciendo el servicio para obtener aunque sea uno de los pasajeros ahí falta modificar ¿no? y este es passenger phone donde le mandamos el detalle del pasajero y también en caso que lo quieran actualizar para que lo actualice ya y el passenger phone va a ser otro componente para mostrar solamente el formulario ay no perdón ¿qué estoy haciendo? container uy para señor weaver lo he puesto era que lo ponga acá dentro de componentes a ver ya de nuevo hay que arreglar los imports con ese cambio tengo que arreglar los imports ahí está ya está y passenger phone no tengo entonces ese sí lo tengo que crear passenger phone ya ya y ese passenger phone component básicamente nos muestra el formulario ya esta parte sí ya lo estamos agregando porque yo lo que quiero mostrarles como 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 finalmente este ah voy a agarrar un nuevo modelo aquí aparte del aparte del del child vamos a tener también este un baggage interface o sea el equipaje ya ahorita bagage interface .tyscript y aquí vamos a tener otra como especie de pollo ya ya está vamos a jalar justamente de su modelo respectivo ¿no? ya ahorita ahora pasamos este es de este import ahora el detalle no tiene inicialización dice ya ya esperen chicos acá voy a hacer una actualización ya está es el formulario el viewer el viewer me falta corregirlo ya ok con los y por correcto ya ya está y las rutas ahorita le digo importe ya faltaba es el el visor ya está entonces cuando quiera navegar vamos a lanzarlo vamos a ver cómo nos va vamos a grabar todo también tenemos varios archivos modificados uy bagage en qué clase en passenger form component bagage no existe en tipo passenger ah ya parece que aquí en el en la interfase passenger me olvidé poner también que ahora tiene equipaje ya él va a tener aquí un bagage string o sea su equipaje ya vamos a grabar y vamos a la terminal a ver ya está vámonos a la entonces como ven ya tenemos una navegación este es el home si me voy al 404 no encontré vete al home vete al home que es este aquí las rutas no found perdónen no found component acá está ¿no? apenas un ratito y por qué no está mostrando ¿por qué no me está dejando hacer click ahí? no found vete al home ya pero debió dejarme hacer click claro porque es un router link y a ver rodito a ver sí qué extraño el router link aquí no funciona en cambio miren nosotros sí ahí está ahí está el passengers este me me llamó la atención que no no está no está como estos que están para para dar click ¿no? aunque vamos a inspeccionar un ratito a router link active puede ser eso ¿no? que no tenga router link active como si lo pusimos aquí en el app component una cosa es poner el router link pero no no me ha dejado este hacer click a ver tampoco ¿no? como para que iba a dejar este si va este y este y así va navegando entonces el router te da esa sensación de navegación por ejemplo nuestra página está hecha con angular miren y yo manejo la navegación así miren va navegando ¿se dan se dan cuenta miren no no parece ¿no? pero está hecho con angular ¿no? ya entonces el router es el que hace esa magia acá acuérdense del app component él es el que aquí tiene los links pero acá va cambiando ¿no? por eso que usted ven como que el efecto ¿no? como que si este fuera la zona donde él se él se él cambia miren ¿no? miren la zona de acá abajo ahorita está mostrando el phone component si cambio de link y me voy al otro al passenger passenger se va a mostrar aquí debajo del nap ¿eh? correcto así así como está funcionando ya entonces hasta ahí tenemos hasta ahí tenemos ya usando routing ¿no? para navegación ok ok chicos entonces a ver por favor si desean probarlo un ratito ya subí todos los cambios ya mientras voy mostrándoles otro tema interesante con el cual ya creo que ya podríamos irnos tranquilos a una demo para la próxima clase ya tenemos una demo con backend net y angular ¿ya? porque ya hemos cubierto lo de angular entonces ya no nos parece raro lo que vamos a ver ¿no? entonces por favor revísenlo un ratito y ¿no? no 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 ni ni Gracias. Gracias. Quiero ver este el dbjson, por ejemplo mostrando id1, id2 ¿no? ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? Por ejemplo, acá el formulario ¿se acuerdan que había una ruta? Había una ruta que mostraba esto, ¿no? Que si uno va al id se va al viewer y el viewer está mostrando un formulario le manda el dato al pasajero y en el formulario vemos esto, ¿no? El nombre del pasajero la cajita de texto es requerido entonces por eso que acá vemos el nombre el id del pasajero el check el check-in y el combo de los ¿no? y podemos actualizar el pasajero ya eso es lo que estamos mostrando aquí a manera de prueba ¿no? comprobando la navegación del José una consulta una consulta me está saliendo un error que está tratando de buscar el puerto 3000 utilizando el código está en el pasajerdashboard.service ah, ya, ya espérense levantaron esto ahorita déjeme lo voy a cancelar esto a ver ¿qué faltó? sí, sí no hay problema ahorita lo cancelo esto ya aquí ¿se acuerdan? json server que vea el db json ah eso ejecuto primero claro y en una terminal aparte y en la otra el npm star sí eso me faltó avisar a ver ya voy a probar y en la otra en otra terminal le ponen el npm star cosa que este estuvo vendría a ser como su backend este de aquí ¿eh? ya, ahí está el passenger ¿eh? y el otro el npm star en la otra terminal para que levante ¿puedes copiar esa sentencia en el chat por favor? sí, sí la pongo acá ah, ya la puse ahí la puse miren json server watch db json y ahí ya sale ¿eh? a ver nos dicen chicos si ustedes también lo pueden probar haciendo que no 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 José, ¿podrías repetir la última parte? ¿Cómo ejecutó el JSON Server? Sí, sí. Acá, miren. Primero, ya. Acá en el Visual Studio Code tengan dos terminales. Una para su JSON Server. Lo cancelo. Y el otro para el NPM Start, ¿no? Entonces, miren, voy a limpiar acá para que no nos confunda. Este para el NPM Start y el otro para el JSON Server. Pero primero hay que instalarlo. Entonces, yo primero les mostré que... A ver. Déjenme ver. Primero tienen que hacer un NPM Install. Menos G. JSON Server. Algo así. O sea, primero tienen que instalarlo. Porque si no, no te va a decir que no existe. ¿No? Entonces, después que lo instalan... ¿No? Por ejemplo, miren. Imaginen que no lo tuviera. Le voy a dar ya. Pero me va a decir que ya está. A ver un ratito. Ya. Pero de ahí, como acá en el proyecto tienes un dbJSON. Miren. Que es el que tiene la data. Tú le dices después así. JSON Server. Por favor, quiero ver ese dbJSON. ¿No? Y ese es el otro comando que puse. ¿No? Este de acá. Y ahí ya te levanta, miren. Ahí ya te levanta esto de acá. ¿Eh? Como si estuviera... Vamos a levantar el break. Miren. Como si fuera tu backend. ¿Eh? Y entonces, con ese estamos interactuando. ¿No? Y en la otra ventana, levantan el proyecto. ¿Ya? Los dos tienen que estar corriendo porque si no, te va a decir, pues no, este... Sí, ya, 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 ya corrió, ya. Ya salió. Sí, sí. Entonces, ahí nos avisan, chicos. Lo primero. Así. Sí. 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 Gracias. Ya le instalé ya el primero, lo que me dijiste, el npm install json server, y de ahí el segundo comando no me lo instala, el json server watch. Ah, ya, ya, espérate, espérate, a ver, vamos a ver otro, ya, o sea, este de aquí, el npm install menos g, json server, ¿sí te funcionó? Sí, sí, ese sí. Ya, y este, a ver, pete, json server. Este, ¿te reconoce? ¿Que ya lo instaló? A ver. No, no, no me lo reconoce. Ah, el json server no lo reconoce. ¿Por qué podría ser? A ver. ¿Por qué debería haber instalado? Es Windows, ¿no? Windows. ¿Por qué no lo instala el json server? A ver, deja, apete, cuando tú lo instalas, a ver qué mensaje sale, porque puede ser también que no lo esté, ah, no, espérate, lo estoy haciendo con server, ahí está, ahora sí. Me sale up to date, o sea, que está, up to date, o sea, que sí se instaló. Claro, ¿no? Ah, sí, como acá, mira, lo acabo de intentar instalar de nuevo. ¿Sí, te sale así? Sí, más o menos, o sea, me sale, me sale. Ahí, ahí, a ver. NPM. NPM está al menos que. Ah, tú has usado el local. Claro. No, pero está bien, ¿no? Igual, si es local. Pero si pones json server, guión, guión, versión, no te sale nada. No sale así. Me sale... Ah, y se levanta esa otra ventana, no en el Visual Studio Code, por si acaso, arrepete por ahí que no... A ver. Por ejemplo, míralo, en otra ventana. Parece que estuviera corriendo en PowerShell, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Está en... Le coge PowerShell. Ah. Ok, jeet command... Sí, el otro mejor. Es PowerShell. Sí, a ver, en el otro. ¿En jeet bash? Sí, a ver, sí, ese, a ver. A ver, en ese escógelo, a ver. Sí, a ver, sí, 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 sí. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, era con el jeet bash. Ajá, ya. Sí, gracias. Ya, nena, ya, entonces, este, volvemos aquí a nuestro proyecto, ya, porque hay otra cosa que tenemos que aprender que son los formularios, ya, entonces, a ver, déjeme un rito, ya, ah, no, tengo que levantar mi... Ya, este se queda ahí corriendo, ya, ya está. A ver, déjeme un rito a ver, creo que en este caso sí vamos a necesitar crear otro proyecto, porque para ver formularios, si no se va a rayar con todo lo que hemos hecho ahí. Sí, un rito a ver, un rito a ver, un rito a una previta acá, rápida. A ver, quiero ver, este... Ah, sí, 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 mejor vamos a crear otro proyecto, porque si no se va a confundir con este, mejor lo vamos a crear ahí en el... A ver, este ya, entonces, paramos, ya, para ver exclusivamente formularios, ya, entonces acá, en su carpeta Raider, ahí está, ahí estamos creando todos los proyectos del curso, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear uno nuevo, así como pusimos Angular Fundamentals... Uy, ¿verdad? ¿Y dónde está este? Sí, ¿no? ¿No lo veo el Angular Fundamental? ¿O qué estoy diciendo? Debería estar acá. Ah, no, tengo un LOA, disculpen, jeje, jeje, ya, 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 entonces, este, acá lo tenemos, ya, Angular Fundamental, ahí está, no, aquí, aquí, aquí es donde estamos trabajando, claro, ya, ahí sí están todos, ¿no? Acá está. Entonces, acá vamos a crear uno nuevo, eh, formularios, Angular, ya, para acordarnos que ahí vamos a trabajar el tema de formularios. Ya, ahorita, déjenme ver si era usando archivos CSS o CSS. Creo que, ah, CSS, creo que, ah, CSS, ya, 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 entonces, mejor una vez, ¿no? Ya, con S vamos a trabajar mejor. Dejemos, ahorita, nada más aquí, espera que termine, ya, para poder probarlo de los formularios. Gracias. 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 Bueno, vamos a subir, ahorita, así como está, y vamos a, ahí trabajar, ¿no? iniciando con formularios ya ese proyecto bájenselo con ese van a trabajar la primera vez que lo bajen no se olviden de aplicarle al proyecto un este así ¿no? un npm install o i nada más enter y ya baja todas las dependencias que están acá este es un proyectito que recién acaba de arrancar ¿ya? aquí vamos a trabajar lo de este formularios ¿ya? entonces ahí lo aquí dentro del directorio vamos a crear un directorio stock inventory ya y dentro de stock inventory containers 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 ya ahí vamos a empezar a trabajar nuestra primer nuestro primer stock inventory component tie script ¿ya? stock inventory component component tie script ya por ejemplo ya con con este estamos aprendiendo un nuevo lenguaje ¿no? tie script también interesante ¿no? nuevo archivo stock inventory component sss ¿no? que trajan puntos ahí está con eso estamos arrancando idea entonces aquí en el stock inventory vamos a a trabajar nuestro primer formulario vamos a trabajar vamos a trabajar ya ya ah pero nosotros tenemos el el component ¿no? ah guión component más rápido ahí está ¿se acuerdan? la extensión de John Papa hace que sea rapidísimo ¿no? stock inventory company stock inventory company ya el selector va a ser stock inventory ya el template por ahora lo vamos a trabajar de forma tradicional así como ya sabemos le ponemos esto ya y le damos enter ¿no? y aquí vamos a poner un dclass stock inventory y hello por ahora para empezar div ahí está ok hello ya está entonces está empezando así ¿no? nuestro primer componente ya pero ¿saben qué? voy a buscar el voy a buscar el el archivo de estilo porque me parece que ese de ahí va a tener este a ver a ver vamos a ver dónde ponemos los estilos ah ya ¿se acuerdan que lo teníamos en un archivo styles acá ya está ya eso es para que salga vamos a ver cómo está el proyecto hasta ahorita ok ya entonces ah pero espérense nosotros estamos llamando al app company el app company va a cargar el ya y la idea es que cargue el este de aquí el app company está llamando al html ya pero le vamos a decir que no y queremos que llame al nuestro ¿no? ya ahí está algo así no esto no ok y aquí ahí está solo que este hay que importarlo ¿ya? entonces este título ya no tiene sentido estamos cargando el stone inventory el html también acá ya no tiene sentido lo vamos a sacar y el component bueno ya como habrá como habrá cargado a ver claro ahí está ¿eh? lo hago esto inventory ok está empezando ¿no? está empezando eh y este es el primero que tenemos ok entonces todavía no lo subo pues ¿no? hasta que hay algo contundente para subir para poder probar pero al menos ya empezamos con este ya y justamente me sirve porque nosotros queremos ya probar el tema de formularios ¿no? y ahí ustedes van a encontrar por ejemplo van a encontrar el uso de 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 algunos de algunas directivas exclusivas para formularios ¿ya? entonces vamos a justamente ahí ahí seguro van a entrar nuevos módulos ¿ya? form control form group form array de angular form ¿ya? entonces pero todo eso se van a importar solo lo bueno que tiene ahora nuestro amigo Visual Studio Code que apenas detecte que estamos usando form group por ejemplo lo va a jalar ¿no? entonces en nuestro Dclass Stone Inventory ahora pongo un formulario ¿eh? entonces esto por ahora lo quito ¿ya? no tengo todavía esto de acá pero acá lo que quiero es este poner el form es igual a new form group form es igual a new form group por ejemplo así ¿ya? entonces y cierras esto con paréntesis ¿ya? y también la llave acá ¿no? ah claro un puntico acá también acá lo maestro no formatea ¿no? ya y este el import que es de angular form ¿eh? entonces cada vez que trabajemos con formularios ahí tenemos unos unos import de este módulo ¿no? entonces vamos a ir agregándole cosas al formulario controles ¿no? por ejemplo a ver déjeme ver por ejemplo quiero agregarle un store que tenga una marca un código y inicialmente en blanco ¿ya? entonces ok vamos a colocar eso store aquí store new form group ¿no? pero dentro del form group eso todavía no dentro del form group branch y code obviamente form control también tengo que importarlo ¿ya? entonces y aquí el formulario va a tener que declarar que el form group es el form pero miren me lo puso así ¿no? a ver a ver no ¿cómo fue? este ahí está así ya pero ¿por qué me da error? a ver me dice que no es una propiedad de del form form group es igual a form entonces ¿cómo es ahora? a ver ¿cómo es ahora? tampoco a ver déjeme ver cómo lo ponemos ahora ¿dónde he puesto esto de aquí? a ver claro porque ya no me está aceptando ponerle así ¿ya? ya no me está aceptando porque me dice en escena conocida propiedad de form dice déjeme ver este a ver de repente ha cambiado ahora en la versión angular 18 a ver déjeme ver si le pongo así a guión form con group ah pero no me está poniendo el formulario form aquí dice John Papa ¿cómo lo maneja ahora? con submit no pero no no form ya ahí está no pero no lo está poniendo como debe ser ya voy a ver cómo ha cambiado ¿ya? esto tiene que haber cambiado esto de angular también cambian ya me falta el reactive formodule ya claro yo no he importado eso pues claro esto no lo he importado exacto ahora sí ahora sí compila ya entonces aparte de angular form el modul reactive formodule ya tenemos que tenerlo sí o sí porque no no te va a dejar que lo llames de esa manera como lo estaba haciendo yo ya y también le vamos a decir que cuando hagan submit ya cuando hagan submit llames a un método que se encargue de eso ¿no? llamado on submit on submit submit un método que tú lo vas a crear ponemos aquí le decimos ahí está ya lo pones más abajo ¿no? por acá ok para manejar lo del formulario ya pero si se dan cuenta entonces necesitamos reactive formodule ya vamos a ponerle un console.log aunque sea algo console.log muéstrame cuando yo haga submit el contenido ¿no? ya entonces vamos a poner unas cositas acá el form group name store con las dos cajitas ¿no? vamos a poner acá vamos a poner ya un ratito déjeme darle un poco de espacio para que se vea cada control ¿ya? ahí está entonces estamos teniendo dos cajas de texto texto form control name branch placeholder branch id ¿ya? y for control name branch si te dan cuenta este nombre es el nombre de acá ¿eh? y el otro code es el nombre de acá ¿ya? se ve como si se generaron unos objetos y el otro le vamos a poner manager code ¿ya? aquí en playholder manager ay caramba manager manager code ok entonces esta versión nos va a mostrar cómo manejar estos formularios ¿no? y cómo se asocian al objeto form que está abajo ¿ya? así que le vamos a agregar unos botones porque si no también cómo hacemos el submit ¿ya? entonces aquí le vamos a poner dir class stock ah perdón primero le vamos a poner este debajo del dip dip class inventory buttons acá ponemos un botón de tipo submit ya y ese botón va a decir order stock nada más ordenar stock aquí se adelantó mucho todavía ¿ya? que sea suficiente y que nos muestre el botón ya está suficiente ¿ya? por ahora ya ok también podríamos tener acá un dip no un pre ¿ya? un pre y acá ponemos ¿ya? tú puedes ver el contenido del json le dices form valve muéstramelo usando pips así a ver ¿por qué no me compila? ¿qué pasó? no pipe encontrado con nombre json a ver ¿por qué me sale eso? debería funcionar ya vamos a ver ya si hemos hecho esto antes no pipe no pipe ¿qué hice? no pipe found con nombre json a ver vamos a ver por qué de repente me falta un módulo como un módulo ¿eh? eso está en como un módulo entonces common ahora sí ya en el botón si le va a poner disabilitado ¿ya? si disable si este form invalid ya sí sí lo voy a poner ok entonces vamos a probar ¿no? vamos a probar que funcione a ver vamos a levantar el el break ver developer tools porque ya me falló el wey a ver ¿qué dice acá? falló para ejecutar sec attribute en elemento invalid character ya por ahí se me fue un corchete ay caramba este ya ahí está y ahí está el formulario ¿eh? mire tú puedes seguir poniendo cosas y se va viendo a ver esto sí lo subimos para que ya tengan creando formularios ok ya aquí hacemos un break ya este para entrarle con todo en la en la última hora ok así que en 10 minutitos más ya regresamos 9 y 7 para que pero bájenlo bájenlo para que lo tengan he agregado unos componentes más ¿ya? para que el formulario vaya creciendo y en otro va a ser de tipo array en otro si es de tipo form group donde va a haber un id y una cantidad ¿ya? entonces con eso estamos empezando ok y acá arriba del formulario debajo de no encima de este store ay caramba ya se me cuadró aquí vamos a tener un stock branch ya después lo vamos a colocar ah porque esos componentes no existen ¿no? y stock selector ¿ya? o sea vamos a tener unos componentes aparte así como cuando hicimos el otro o el anterior ejemplo y otro donde vamos a mostrar los productos ya grabamos ¿no? claro son componentes que todavía no hemos hecho ya pero nos va a permitir este ahí trasladar ahí el código y ya este formulario simplemente los invoca ¿no? ok entonces este vamos viendo un ratito ya vamos a organizar nuestro código entonces ¿no? para que podamos este manejar el stock branch el stock products y el stock selector ya vamos a hacer eso aquí solamente teníamos containers ¿no? ahora vamos a crear un nuevo folder vamos a poner components ¿ya? acá tenemos acá tenemos este inventory estamos trabajando estoy inventory componente ah miren y container estoy inventory ya dentro de components vamos a tener stock branch otro folder uy el lápiz el lápizito el lápizito ya el stock branch el stock eh products ¿qué más? y el stock selector ¿no? selector ok entonces ahí están los ahí vamos a tener los tres ¿ya? vamos a crear los componentes stock branch component stock products component stock selector component tie screen ¿ya? eh deberíamos también tener un css para cada uno ¿no? por si acaso o sea realmente los componentes deberían crearse así ¿no? component scss igual acá ¿no? products component y acá también ¿no? selector component ok entonces en el branch component ya nosotros sabemos cómo aplicarle ¿no? con ese shortcap al toque hermano ya podemos aplicar este este tipo de programación y vamos y vamos a poner el nombre correcto ¿no? stock branch component por ahora no estamos usando nada de esto ni esto eh el template clásico así que no va a haber html todavía ok ya ahí ponemos un dip y un dip el selector va a ser stock branch ¿no? porque así lo usamos en el en el otro lado ¿ya? importo ya lo tenemos ahí pero si usamos un css ¿ya? entonces así como han visto ah ya esto no lo tenemos todavía ¿ya? import component import como module también por si acaso este siempre se usa ya ok entonces esto nos va a servir para nosotros ¿ah? stock product lo jalan stock product ¿eh? qué raro a ver no ojalá ¿por qué no lo jala? bueno le puse la extensión stock product .componings ah components ya se me fue ahora sí ¿no? ¿aló? ya perdón y ahora sí ya entonces esto a product component ya está no falta ese lector ¿no? ya está ya tenemos a todos con su código ¿no es cierto? ya tenemos esa parte entonces de ahí ya ya vamos a justamente utilizarlo ya en nuestro instrumento de module ¿no? esto inventory company perdón acá ¿no? porque nosotros estamos justamente haciendo referencia a estos componentes ¿ya? a ver vamos a ver stock branch debería ser de acá stock products stock product stock selector stock selector ¿ya? ok vamos a ver un ratito aquí ya ahí está ¿eh? ya lo empieza a reconocer claro todavía nosotros no tenemos nada como para mostrar ahí ¿no? pero justamente en el branch vamos a poner nuestro este de aquí ¿ya? en nuestro deep vamos a poner dentro del deep vamos a poner este de acá ¿ya? este de aquí deep form group name con las dos cajitas ¿no? ese es en el stock branch luego hay que decirle que su padre es el formulario, acá, bueno esto ya lo saco ¿no? aquí hay que decirle, oye, tu parent es el form, ya, en stock branch ya, y ahora ¿por qué no lo reconoce? a ver, vamos a ver, ah bueno, pero todavía no es una propiedad que no hemos creado ¿no? o sea, realmente en los tres vamos a hacer esto, el padre es el formulario ¿ya? pero no lo está entendiendo todavía, vamos a ver en el en este, ya al entrar al formulario vamos al branch component ¿qué le falta acá? un input ¿no? un input de tipo form group, ya, esto también se tiene que importar ¿eh? ahí está ok es un form group ya, déjenme ahorita que hay que colocarlo adecuadamente para ¿qué me dice aquí? quick fix and the file no, pero ahorita no quiero ponerle and the file este ya form group es igual a parent ok creo que me falta reactivar module claro nada si no, no funciona eso, ni balas esto es lo único que me raya, hermano parent no tiene inicializar y no ha asesinado el constructor no, no me conviene que hace así se me alora el lado de arriba ya vamos a ver un ratito para a ver déjenme ver por qué ¿cómo lo podríamos arreglar esto? así no, no ahí está vacío, así claro, pero igual le va a setear el ¿no? el valor ya por ahora estamos bien está creando el stock product también va a tener que hacer algo parecido ya porque ok vamos a llevarnos al stock product ya el product product también tiene que tener esto por lo tanto también tiene que importar también tiene que importar reactiv form module ya eh class stock product eh stock product ya y acá como hicimos en el branch form group pairing form group pairing ok ya en el selector también hay que hacer lo mismo ¿no? en el selector también hay que hacer lo mismo llevar esto selector tú también tienes un padre ya y aquí como pusimos ¿no? stock product form group pairing reactiv module ya y aquí le ponen también eso pero este es stock selector form group pairing ya está entonces estamos dándole este forma a los componentes ya eh y ahí en cada uno de ellos vamos a poner su su correspondiente su correspondiente sujeto ¿no? ya déjeme ver acá el stock selector a ver déjeme ver si lo tengo en mi repo ya todo lo que es este estilo si lo estoy pasando como está porque eso si demora ya eh déjeme un ratito nada más quiero ver el stock selector ya stock selector y css ya vamos a poner su archivo css después lo revisamos justamente para verlos ya voy a ver también el branch su archivo de estilos ya el archivo del branch también va a tener sus estilos y del eh products ya cosa que ya nos sale el resultado más y para lo más bonito posible ¿no? ya pero hasta ahí tenemos eh los componentes ya déjeme ver si me falta algo porque ya tengo todos los estilos ya tengo el inventory que llaman los tres ya mmm ya vamos a ver por ahora el selector nada más hace esto el product solamente hace esto solamente el branch se ha traído esto pero en el inventory todavía sigue la parte de los botones ¿no es cierto? y el y el json entonces vamos a ver cómo nos va ya vamos al al break y nos damos cuenta ah caramba ha repetido ¿por qué? ¿no he grabado? a ver si no grabé ahora sí ya está ¿ven? estos de acá son el branch este de products y este selector ¿ya? y los botones si se quedó y ahora tiene esta nueva estructura ¿no? ¿correcto? ya ese si vale la pena subirlo para que tengamos la foto de lo que vamos avanzando ¿no? ya 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 usando componentes en formularios a ver por favor pruébenlo para estar este alineados todos ¿no? porque ya está no hay nada nada para subir ya está ya está el repo ¿no? entonces hasta ahí estamos bien vámonos al siguiente tema ¿ya? entonces este ya empezamos a a pasarle los padres ¿no? y en el Estoy Inventory vamos a pasarle unos productos ¿ya? obviamente el producto va a tener que ser un model ¿no? o sea aquí model o modelos ¿ya? y ahí vamos a crear product ya saben interface .ts ¿no? ya importante que la interface tenga sport ¿ya? porque si no nadie la puede usar y ahí vamos a llamarle product ya solamente usaremos id price y name id price y name ¿ya? estos tres por ahora es que antes era bien el Visual Studio Code sé que no importaba muy rápido ¿no? ahora ya lo importa rapidísimo o sea acá en el Stock Inventory acá por ejemplo donde tenemos aquí ya podemos poner product ¿no? products y este lo importamos ¿no? y entonces ahí podemos poner nuestra data algunos productos con unos precios nombres etcétera etcétera ¿ya? entonces acá voy a agregarles algunos productos para que no tengamos que estar este a ver déjenme un rato producto claro no ya tengo que pasarlo tengo que pasarlo nomás porque ya este ha cambiado bastante esto no pero como que me salga uno nomás ahí está ¿eh? ya el el me completa y esto unos cuantos ok ok bueno aquí vamos a ver puro producto Apple por si acaso bueno ya nadie tiene iPod ¿no? ya murió pero iPad si todavía algunos compran iPad y algunos tienen Apple Watch ya entonces uy acá me comí las comidas ya entonces ahí tenemos la lista de productos que se la vamos a mandar al selector ¿ya? el selector es el que va a recibir así como el parent ¿no? va a recibir también products products claro está dando error porque obviamente la propiedad products no existe en stock selector ¿ya? y acuérdense que el selector tiene product id cantidad ¿no? así que vamos a ir a stock selector para trabajar este de acá primero que necesitas recibir el products lo tienes que importar también y eso lo vas a mostrar acá vamos a poner acá un div ah espera ese ratito como está acá product id quantity ¿no? ya entonces en el selector tenemos que que colocar esas cosas a ver déjenme un rito nada más colocar aquí ya top selector form group parent aquí creo un div aquí un select y aquí lo cierro aquí un auction está bien sí pues porque tiene que mostrar los productos el valor es el product id y el value ah el value es el product id pero le falta el product name y aquí vamos a crear uno uno que ahí está algo así claro pero no le vamos a poner nada ahí está ok para que muestre en el combo esas opciones ya entonces si eso ha funcionado bien eso grabamos lo levantamos y como pueden ver ven el stock ya está mostrando esto ok entonces vamos agregando más cosas ya ahora nos vamos por el ah nos falta la cantidad me he olvidado de la cantidad miren si ustedes se acuerdan ese de ahí tenía un componente perdón el selector tenía un quantity ¿no? entonces después del select puede ir un input de tipo number para el control quantity ya pero acá le vas a poner así vas a ir de 10 en 10 vas a ir con un mínimo y un máximo es un componente que va a ir este aumentando ya mínimo 10 10 1000 quantity ok y un botón que nos diga pues este agregar stock ya vamos a poner acá debajo del input un button tipo button y ahí le vas a agregar agregar stock ahí está ya para que nos permita agregar lo que vamos seleccionando ¿no? entonces si entonces si nosotros probamos de nuevo y según lo que selecciones supuestamente este de aquí debería ser algo ¿no? todavía no está haciendo nada ¿eh? aquí lo que cambies miren como cambia ¿eh? para que veas lo que vas seleccionando ok volvemos al ya pero eso todavía no lo subo ¿ya? porque hay que avanzar un poquito más para que se vea algo que ya más se elabora la ventana para poderle agregar ¿ya? ya entonces ya tenemos los productos tenemos el selector el branch ya este y nos faltaría el otro ¿no? el 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 foreign o sea aquí cuando estuvimos usando el container este nos falta que vaya guardando lo que vamos seleccionando como carrito ya eh ok ok entonces stock product component a ver aquí a este nos falta aquí tenemos que usar el phone array ¿ya? cosa que todo lo que vayan seleccionando se vaya viendo aquí aquí ya stock product y ahí vamos a seleccionar el phone array stop ¿ya? div stop claro claro pero acá ya se se ha adelantado demasiado ¿ya? así que esto todavía no tranquilo tranquilo ¿ya? entonces eh sí vamos a tener que recorrer los stocks y mostrarlos para que se vea que a la hora que agregas agregas al array ¿no? y el array va mostrándolo como un carrito de compra ¿no? que va mostrando lo que vas finalmente agregando ¿no? entonces acá va a haber un dip un perdón aquí va a haber un dip que nos nos permita este en eje form ítem de stocks y igual perdón igual índex punto y coma ok caramba se rayó punto y coma ya de aquí ok claro el stock todavía no lo está no lo está este no lo está tomando en cuenta ¿no? de acá vamos a colocar el el contenido o sea según los estilos acá va a haber un dip class ahí está stock pro content ok ya ok y acá adentro va a haber otro dip stock product id ok y ahí está el product id debajo del dip ya ponemos un number también ahí está ok para acá para el para el quantity pero no sé si el componente este está muy bueno ¿no? stack 10 mínimo 10 máximo 1000 eso está bueno ¿no? que hay que haya una y un botón remover también ¿no? porque si bien entró al carrito podrías tú decidir también ¿sabes qué? sácalo si ya no lo quieres ¿no? todo eso dentro del del dip en product content ¿no? él es el que tiene todo eso ya ahora falta resolver stocks ¿no? nos falta una propiedad que nos diga de dónde vienen los stocks ya entonces vamos aquí y ese stock uno está reconociendo porque tenemos que traerlo de algún lado a ver tiene que ser una función get ahí pasó get stocks ya no perdón perdón get stocks y con el nombre que está ahí ¿no? porque ese es el que ya ahorita vamos a arreglar esto get stocks y aquí return bueno ya en el padre va a haber un stock efectivamente el padre tiene un stock este le estamos diciendo que queremos acceder a él ya y acá arriba donde lo estamos usando esperen eso un ratito le hay ten stocks y ya se arregló miren le hay ten stocks va a tomar esto que es el front ride del padre espérense pero vamos a grabar porque parece que no lo está ya ahora si lo tomo en cuenta y ya está esa versión voy a subir pero falta todavía agregarle stock ya chicos no se preocupen voy a avanzar hasta acá lo subo para no correr ya cosa que ya está ahí ya le estamos dando forma al carrito lo que vamos a hacer es terminar esta demo y empezamos la demo con net y angular ya pero ya tenemos el conocimiento y ya no vamos a tener problemas entonces falta terminar el carrito ya pero ya tenemos una versión listo nos vemos entonces la próxima clase y ya empezamos con la terminamos este y empezamos la demo con net más bien tengo que tener los scripts de base de datos todo porque vamos a hacer una una aplicación web que que graba en la base de datos entonces ahí voy a preparar todos los scripts para el día viernes que nos vemos ya un abrazo chicos entonces les subo todo el material del día de hoy cuídense mucho hasta luego entonces